La prevención y tratamiento de los trastornos emocionales utilizando el protocolo unificado. También en la implementación de formatos de costo efectivo, como la terapia grupal y las tecnologías de la información y la comunicación. Así que, bueno, Jorge, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al doctor Cristian Garay y también a la licenciada Milagros Celeri. Gracias por invitarme, porque siempre que alguien te invita a hablar de algo que te encanta y es tu trabajo, pues es un placer. Y bueno, gracias a la tecnología, pues lamento no poder estar ahí, porque me encantaría. La gente que no ha visitado Argentina no sabe lo que se pierde, pero yo que sí que la visité hace unos años, sé lo que me pierdo y por eso me sabe muy mal no poder estar ahí con todos ustedes. Pero bueno, les doy un saludo desde España. Ahora aquí es muy tarde ya, ya son las 8 de la noche. Así que los veo a todos en manga corta y es de día y es una cosa muy rara, muy extraña. Pero bueno, voy a hablar de lo que hacemos. Como el doctor Cristian Garay ha comentado, trabajamos en nuestro grupo en el protocolo unificado desde hace algunos años y voy a explicaros lo que hacemos. Voy a compartir pantalla. Aquí. Muy bien. Bien. Y bueno, la he titulado, porque lo que más resultados, digamos, tenemos es en este estudio que hicimos, aplicando el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales aplicado en formato grupal y dentro del Sistema Nacional Público Español. Entonces, les voy a presentar primero al grupo. Bueno, este va a ser lo que voy a presentar. Presentaré al grupo ahora y también hablaré sobre los trastornos emocionales y las cosas que tienen en común y por qué el protocolo unificado podría ser una alternativa para su tratamiento. Y después compartiré con vosotros estas preguntas de investigación que nos hemos hecho y cómo las hemos respondido a través de diferentes estudios científicos. Y después hablaré de otros estudios que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años y bueno, tenemos un problema y es que no sabemos decir que no. Algunas oportunidades que nos surgen y nos parecía muy interesante. Yo os voy a contar en qué está derivando esta línea de investigación sobre el protocolo unificado que está siendo bastante fructífera. Bueno, este es el grupo IPES, que es el grupo de investigación en personalidad, emoción y salud. Y como tenéis aquí, bueno, podéis entrar y visitar la página web. Solemos colgar tanto los artículos como los cuestionarios, todo lo solemos colgar y podéis descargarlo y bueno, todo lo que vamos haciendo. Pero bueno, IPES nace con esta ilusión de poder contribuir al avance de la investigación en psicopatología y en psicología clínica, a la formación de nuevos investigadores, algo importante, a la diseminación de tratamientos basados en la evidencia y también la formación continua de terapeutas, en este caso en estos tratamientos y en el establecimiento de redes de colaboración con otros investigadores y por eso justamente estamos aquí hoy, ¿verdad? Y para ubicaros dónde está la facultad, ¿no? Conocéis España, bueno, pues aquí está la región de... Aquí está Aragón, que está formado por Huesca, Zaragoza y Teruel. Teruel es la que está más abajo, está más aquí, está a una hora y media de la costa realmente, del Mediterráneo, pero es una ciudad pequeñita, de interior, ¿no? Que es conocida por esto que tenéis aquí a la izquierda, aquí es el Torico. La gente espera ver un toro muy grande cuando llega a la plaza, pero es bastante difícil de verlo, pero es como el emblema de la ciudad. Teruel es una ciudad medieval, conocida también por su arte mudéjar, en sus torres y sus puentes, ¿no? Y también conocido por su jamón, no sé si lo conocéis, pero el jamón de Teruel es muy conocido y también su trenza mudéjar, con miel y frutos secos, así que yo solo os lo enseño por si a alguien le apetece venir, venir a conocernos en persona. Esta es la facultad, es una facultad pequeñita, con algunos edificios, arriba está el rectorado, de abajo es el de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, este de aquí nevado, que dentro de un mes ya estaremos así, con todo nevado alrededor probablemente, pues este es el edificio de Bellas Artes y esta es la escuela, bueno, la escuela universitaria, la escuela mayor. Esas son nuestras instalaciones y si os parece bien empezamos, empezamos con lo que nos ha traído hoy aquí, que es hablar sobre las emociones. Y seguro que conocéis esta película y el mundo de las emociones es algo que suele atraer a mucha gente, es muy interesante hablar sobre por qué los seres humanos sentimos las cosas de esta manera tan peculiar, por qué tenemos, por qué estamos programados para experimentar emociones. Y bueno, sabemos que las emociones nos dan información que es muy interesante, muy importante para dar respuestas a las demandas de nuestro entorno y muchas veces las emociones se disparan y aparecen por cuestiones que tienen que ver con algo que ocurre dentro de nosotros y a veces con algo que ocurre fuera de nosotros. La cuestión es que es importante ser consciente de las emociones que experimentamos y también es importante ser consciente de qué nos dicen para saber decidir qué hacer. Y en este trabajo, que muchas veces es un trabajo de ensayo y error por educación, pues hay personas que han tenido la suerte de contar con buenos ejemplos en su contexto que les ayudan a regular y a vivir las emociones de una manera más adaptativa y otros no tanto. Y después también hay diferencias a nivel personal de cómo las personas podemos vivir las emociones. Existen personas que el tipo de emociones que viven más frecuentemente serían las que llamamos de valencia negativa, que les generan malestar, ¿verdad? Otras personas no tanto, ¿verdad? Unas personas también experimentan esas emociones además con cierta intensidad, más intensamente que otras. Y existen personas también que ese tipo de emociones que se viven con intensidad, encima ocurren de manera muy frecuente. Estamos hablando de personas que cuando esto les ocurre las englobamos dentro de una etiqueta que se llaman trastornos emocionales o problemas emocionales. Sobre este tipo de, digamos, de problemática, hay que plantear que ya desde la OMS nos plantean que una de cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental, que los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo son los más prevalentes en general en el mundo, pero en Europa, lo más cercano a nosotros, desde España, fijaros, es el 14% y el 12% respectivamente, son porcentajes muy elevados, una prevalencia muy elevada. En España, en 2019, antes de la pandemia, justamente hablábamos de 5,8% de la población con un diagnóstico de trastorno de ansiedad y el 5,2% de un trastorno represivo. Esto significa que las personas que piden ayuda a nuestro sistema público de salud lo hacen y, bueno, pues al haber tanta prevalencia, los propios sistemas de salud están saturados en salud mental. No sé si os pasa, pero en España yo a veces oigo que tenemos el mejor sistema de salud, somos la envidia de los demás países porque tenemos un sistema de salud público, ¿no? Y yo siempre cuando escucho este tipo de afirmaciones siempre les digo que quizá esto sea en cardiología o en podología, pero no en salud mental. En salud mental tenemos grandes dificultades para aplicar tratamientos como tienen que ser aplicados. Fijaros, desde que una persona pide ayuda por un problema de salud mental hasta que la consigue pasan 74 días. Y esa será, perdonad, que mi perro me quiere molestar, eso significa que hasta la primera cita en salud mental pasan muchos días, pasan más de dos meses y no siempre te atiende en tu primera cita un psicólogo clínico. A este problema debemos añadir los costes que suponen el tratamiento de estos trastornos para nuestro sistema de salud. Y después, algo muy interesante que quería, que encontraba el otro día, ¿no? En España se prescriben, o se prescribieron en 2021, 59 millones de cajas de ansiolíticos y 49 millones de cajas de antidepresivos. Somos uno de los países de Europa con más gasto farmacéutico. Sigue siendo el tratamiento de elección. El tratamiento en España de elección para los trastornos emocionales es el farmacológico y solo algunos consiguen tratamiento psicológico. Bueno, ¿qué tienen en común o cómo definiríamos este grupo de trastornos? Los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los que englobaríamos dentro de estos trastornos emocionales. Tienen, según el modelo funcional de Barlow, lo que tienen en común, y se podrían definir de una manera muy sencilla, como veis, es que sienten una emoción con frecuencia y con intensidad, como decíamos antes, ¿verdad? Como la ansiedad, como la tristeza, pero a veces también como la alegría. Y cuando la experimentan, les genera malestar. ¿Y por qué les genera malestar? Porque hay un rechazo a la experiencia emocional. Es decir, la interpretación que hacen de la propia experimentación de la emoción es negativa. No debería sentirme así. Si me estoy sintiendo así es porque algo malo va a ocurrir. ¿Me voy a volver loco? ¿No voy a controlar? ¿Esto nunca cambiará? ¿Siempre seré así de infeliz? Esas son interpretaciones que muchas personas hacen, que las personas hacen sobre las emociones que están experimentando. Y como consecuencia, querrán evitarlo. Querrán evitar estar en contacto con estas emociones. ¿Sí? A través de muchas conductas distintas de evitación. Lo que hace que a corto plazo haya un alivio, pero que a medio y largo plazo se mantengan esas emociones intensas que siguen viniendo, siguen viniendo y aumenta el efecto que tienen, que provocan en la calidad de vida de las personas. Ya os adelanto que una de las variables más importantes que se tiene en cuenta de por qué estas personas experimentan así las emociones y reaccionan de esta manera, tanto cognitiva como conductualmente, a las emociones, tiene que ver con un rasgo del temperamento, tiene que ver con el neuroticismo. Son personas con alto neuroticismo. Y dentro de este grupo de trastornos, que podríamos definir así, sabéis que tenemos unos catálogos maravillosos, unos manuales, categoriales, maravillosos. Con los que ponemos unas etiquetas muy bonitas también, ¿no? Y dentro de los trastornos emocionales, pues tendríamos estas, ¿no? Tendríamos el trastorno de pánico, tendríamos la agorafobia, tendríamos la ansiedad por enfermedad, tendríamos la depresión unipolar, tendríamos también el trastorno obsesivo-compulsivo y relacionado, los trastornos relacionados con el trauma. También podríamos incluir los disociativos o los adaptativos y todos los no especificados. Es un grupo de trastornos amplio, de hecho es el más prevalente en las consultas. Y desde el enfoque transdiagnóstico, lo que se intenta hacer es ir más allá del enfoque categorial, tener esas etiquetas, porque están basadas supuestamente en el hecho de que esos trastornos tienen mecanismos etiológicos y de mantenimiento distintos entre cada uno de ellos. Cuando nos ponemos las gafas, yo lo comento así, cuando te pones las gafas del transdiagnóstico, ya no quieres ver lo que les diferencia, sino lo que tienen en común. Entonces tienes que saltar un poco de lo categorial y ver qué mecanismos, que pueden ser cognitivos, emocionales o conductuales, estarían implicados y relacionados con la etiología y el mantenimiento de un grupo de trastornos. Si identificamos estos mecanismos, podemos diseñar tratamientos que se enfoquen directamente a estos mecanismos. La hipótesis es que los tratamientos serán más eficaces y su efecto durará más tiempo. Esta es la idea. Ese es el enfoque transdiagnóstico. Y esto no lo ha inventado, por supuesto, David Barlow. Ya hay un modelo transdiagnóstico previo, a principios de los años 2000, que se planteó para los trastornos de la conducta alimentaria. Fijaros, se identificaron esos mecanismos que subyacen y que son compartidos por este grupo de trastornos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón. Sí. Este es el modelo que plantea el grupo de Christopher Feiburg. Y dirían que independientemente de la etiqueta y independientemente del conjunto de síntomas, que es lo más aparente, los mecanismos relacionados con la etiología y el mantenimiento de estos trastornos de la conducta alimentaria tendrían que ver con los problemas, con la intolerancia a las emociones, es decir, los problemas de regulación emocional. La baja autoestima. El perfeccionismo, que también influye en ese esquema que tienen disfuncional en la evaluación sobre sí misma, sobre la comida, la figura, el peso y el control de todo ello. Y por supuesto, quien haya trabajado con este tipo de personas sabrá las grandes dificultades interpersonales que presentan con sus parejas, sus familiares o sus amigos. Por lo tanto, encontrar y demostrar que estas variables están relacionadas con el inicio y el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria es muy importante porque ha permitido diseñar un tratamiento con estrategias concretas para trabajar estos mecanismos. Este es un ejemplo de un modelo transdiagnóstico. ¿Qué pasa con el grupo que acabamos de comentar antes de los trastornos emocionales? Pues tienen cosas en común, desde luego. Fijaros, los investigadores empezaron a plantearse que bueno, esto de las dificultades de fiabilidad y validez de los propios manuales tiene que ver con la alta comorbilidad, desde luego. Cuando diagnosticas a una persona con un trastorno emocional, por ejemplo, el diagnóstico principal de un trastorno de ansiedad generalizada es muy probable que tenga otro trastorno de ansiedad o del estado de ánimo. Y si no es en el momento actual, lo habrá sido hasta ese momento. Las tasas ascienden a casi el 50%, un poco más del 50% cuando haces la evaluación en el momento, lo que ocurre en el momento, pero suben, superan el 70% cuando haces una evaluación teniendo en cuenta la historia previa de esta persona. Es decir, la comorbilidad no es una excepción. La comorbilidad es algo bastante frecuente en los trastornos emocionales. Por lo tanto, primera hipótesis o primer indicador que nos puede indicar o podría hacernos pensar que a lo mejor estamos poniendo etiquetas distintas a algo que es muy parecido, o por lo menos tienen mecanismos comunes. Otra variable importante que se señala es la alta tasa de respuesta al tratamiento comorbido. Eso significa que si yo aplico un tratamiento para el trastorno principal, como por ejemplo la ansiedad generalizada, podrían haber ciertas, no totalmente, pero ciertos beneficios, ciertas mejoras en un trastorno secundario, como por ejemplo la agorafobia o el pánico. Una de las ventajas de los modelos categoriales es que hemos diseñado tratamientos específicos para cada trastorno. ¿Por qué se aplica un trastorno específico para la ansiedad generalizada mejora el pánico o mejora la depresión? Si son cosas separadas realmente, no debería ocurrir. Y por último, el último componente tendría que ver con que comparten mecanismos neurobiológicos. Aquí tenéis dos cerebros en los que, en uno de ellos, este que tiene más colores verdes y azules, les vemos como ante una situación de alerta, cualquier persona se activaría y lo que se activaría serían esas estructuras límbicas más verdes aquí, la nígdala, el hipotálamo, todo esto se activaría. Y también se activa la parte prefrontal porque es el freno, yo siempre lo llamo así, esto es el freno. Nos tenemos que activar porque hay una demanda en nuestro contexto que requiere una respuesta, por lo tanto tenemos que activarnos para pensar en qué, pero claro, tenemos que pensar en cuál va a ser nuestra respuesta y qué consecuencias puede tener. Para eso tienes que pensar, para eso tienes que parar a pensar. Y aquí está todo, nos tienen que inhibir, nos tienen que frenar nuestra parte prefrontal, esta es la regulación de la emoción. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando las personas no viven una situación de alerta, sino que llegan a vivirla como una situación de estrés? Lo que ocurre, fijaros, es que las estructuras límbicas no se activan, hay una hiper excitabilidad y después no hay un control inhibitorio de las estructuras corticales o la parte prefrontal. Por lo tanto, experimentan emociones de manera intensa, se activan de manera intensa y tienen dificultades en regular. Esto sería característico en las personas con un trastorno emocional y también con personas con alto neuroticismo, existe en esta variable. ¿Y qué mecanismos trasdiagnósticos? Antes hablábamos del ejemplo de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué mecanismos trasdiagnósticos se han encontrado hasta ahora o tienen mayor evidencia hasta ahora en relación a este grupo de trastornos emocionales que os comentaba? Bueno, hemos dicho el alto neuroticismo, es una variable además de temperamento muy clara, el alto neuroticismo y la baja extraversión, es decir, personas que experimentan emociones de manera intensa, como la distreza, el enfado, la rabia, la impulsividad, y les cuesta, y además hacen interpretaciones muy catastróficas de lo que les ocurre, ¿verdad? Estas son personas con alto neuroticismo, la baja extraversión está relacionada con personas que tienen dificultades en conectar con las emociones de tipo más positivo, más de valencia positiva, además tienen dificultades en motivarse, tienen dificultades en ilusionarse por las cosas, las personas con baja extraversión. Y después está el perfeccionismo, esos estándares de funcionamiento irracionales que algunas personas mantienen. Otro mecanismo transdiagnóstico es la intolerancia a la incertidumbre. Si le regaláis a un amigo vuestro un viaje de fin de semana y le decís yo paso por tu casa el viernes, prepárate que nos vamos de fin de semana, no te voy a decir dónde vas a ir, espero que su tolerancia a la incertidumbre sea alta, porque como no sea alta, acabáis de enfadar a vuestro amigo, él lo va a vivir muy mal ese fin de semana. La intolerancia a la incertidumbre es también un mecanismo transdiagnóstico. Y después tenemos estos tres componentes cognitivos, como la sensibilidad, la ansiedad, es decir, esa interpretación que hacemos de las sensaciones físicas que sentimos. Como sabéis, algunas personas interpretan el latido del corazón o el sudor o el mareo como alertas de un peligro de enfermedad inminente o de un ataque o un ictus, un infarto. Son personas con alta sensibilidad a la ansiedad. Después está la preocupación y la rumiación, otros dos procesos cognitivos. Fijaros que también se consideran dentro del enfoque del protocolo unificado conductas de evitación cognitiva. Porque yo, mientras me preocupo, tenemos esta frase, creo que también en Argentina probablemente utilicéis también esta frase, esta frase lapidaria que utilizamos los terapeutas. No sé si conocéis esta expresión de frase lapidaria, que son frases como con mucho significado y que resumen alguna información relevante o importante. Entonces, tenemos una frase que utilizamos en España habitualmente que es preocuparse para ocuparse. Es decir, la preocupación tiene sentido y es útil y es adaptativa siempre que me ocupo en resolver el problema que describe. Si yo me preocupo y me preocupo y me preocupo pero nunca me ocupo, esto sería un mecanismo de evitación. Y también pasaría lo mismo con la rumiación, mantener la atención en pensamientos, de manera circular además, en pensamientos que son muy superficiales, que tampoco me ayudan a resolver un problema o afrontar algo que me está ocurriendo. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Yo no he hecho nada para esto? ¿Y cuándo voy a cambiar? ¿Y qué pasará? Y horas, ¿no? Están horas dentro de este círculo de pensamiento. Y por último, bueno, tenemos las dos últimas, las conductas de evitación, características de todos los trastornos emocionales. Además, es un mecanismo que mantiene el trastorno emocional y hay muchos tipos de evitación diferente. Y después el mindfulness o la dificultad, mejor dicho, la carencia o el déficit en mindfulness o el déficit en prestar atención al momento presente. Es decir, hay una característica en los pacientes con un trastorno emocional, en las personas con un problema emocional, y es que cuando experimentan una emoción de manera intensa, su mente se va al pasado, a recriminarse cosas que han hecho y que no deberían haber hecho, o cosas que han dicho que deberían haber no dicho, ¿verdad? O se van hacia el futuro, adelantando catástrofes y peligros que no se sabe si ocurrirán. Por eso tienen una dificultad muy importante en prestar atención a lo que realmente ocurre en el presente. Fijaros que si hemos identificado estos mecanismos comunes en diferentes trastornos emocionales, el tratamiento ideal o uno de los tratamientos, por lo menos, ideales para el tratamiento de estos pacientes sería un tratamiento que incluyera técnicas concretas para trabajar todos estos mecanismos. Algo más interesante también a tener en cuenta cuando hablamos del modelo transdiagnóstico propuesto por Barlow, es que si él pudiera haber, si él hubiera tenido influencia en el DSM, ¿verdad? probablemente hubiera pedido que la clasificación de los trastornos emocionales siguiera este orden. En el orden superior, dimensiones de temperamento, alto neuroticismo y baja extraversión. En el orden inferior, habría que evaluar tres variables importantes. El estado de ánimo, que iría desde la depresión hasta la manía. El foco de ansiedad, porque existen personas que su foco de ansiedad está relacionado con la ansiedad somática, el miedo a una enfermedad, otros a la activación, como hemos dicho antes, fisiológica, otros a la ansiedad social, en situaciones sociales, otros a la ansiedad se relaciona con los pensamientos intrusivos que tienen, otros con alguna experiencia traumática, es decir, el foco de ansiedad puede ser distinto. Y por último, hemos dicho que es muy característico y es un mecanismo transdiagnóstico la evitación, las conductas de evitación, que pueden ser, como veis aquí, muy distintas. Por lo tanto, digamos que para describir fenomenológicamente un trastorno emocional, tendríamos que utilizar o evaluar estos aspectos, serían los más importantes. ¿Y existe algún instrumento que evalúe todas estas dimensiones? Sería la pregunta, porque tenemos muchas entrevistas clínicas categoriales, para poner etiquetas diagnósticas, pero para evaluar las dimensiones relacionadas con los trastornos emocionales no hay tantas, de hecho solo hay una. Fijaros, recientemente en nuestro grupo, una de las tesis doctorales que dirijo, tiene que ver con la validación, en este caso al castellano, de medidas de evaluación dimensional o transdiagnóstica. Y aquí tenéis el MEDIC, el inventario multidimensional de los trastornos emocionales, que justamente ha recogido estas dimensiones para facilitar el tener este perfil que tenéis aquí, ¿verdad?, de las personas con un problema emocional, y ver cuáles son las dimensiones más afectadas en cada persona. Aquí tenéis el neuroticismo, estas son dos personas, aquí tenéis el neuroticismo, aquí tenéis el temperamento positivo o extraversión, síntomas depresivos, activación del arousal, ansiedad somática, ansiedad social, pensamientos intrusivos, ansiedad relacionada con el trauma y por último evitación. Y como veis, los picos, plantean alto neuroticismo, aquí parece que hay dificultades en esta persona con síntomas depresivos, en esta otra no tanto, no los hay, desde luego, en los dos coincide la ansiedad social, ¿verdad?, en uno es también pensamiento intrusivo y trauma, aquí hay comorbilidad, en diferentes trastornos emocionales probablemente, y en el otro caso no tanto, ¿no? Los dos instrumentos están a vuestra disposición, bueno, el instrumento está a vuestra disposición en la página web de nuestro grupo y también los artículos de validación en población clínica y en población no clínica. Bien, uno de los problemas que tenemos, sabemos todo esto a nivel más teórico, pero un problema también que tenemos con las personas que tienen esta comorbilidad, que hemos dicho que es muy prevalente, cuando estáis ejerciendo y si no lo estáis haciendo ya, a veces el primer choque frontal del terapeuta es, uf, yo esperaba que cumpliera todos los criterios del trastorno de pánico y esta persona con la que estoy hablando tiene algo de esto, tiene algo de otro, no parece tan claro, entonces es muy común que haya comorbilidad o que haya síntomas subclínicos. ¿Qué tratamiento aplico? Aquí tenéis desde un enfoque cognitivo-conductual pero de otras corrientes también existirían manuales, por supuesto, tenéis un tratamiento específico para cada trastorno, para la ansiedad, para el pánico, para la preocupación, para la ansiedad generalizada, para la depresión, para el trastorno obsesivo-compulsivo, para el estrés postraumático, pero claro, si hay comorbilidad, ¿qué tratamiento aplico? Puedo aplicar el tratamiento para el trastorno principal esperando que haya cierta mejoría en los otros, esa es una posibilidad, puedo ir intercalándolos, también es otra posibilidad, pero también puedo utilizar un protocolo de tratamiento que tenga en cuenta esos mecanismos que comparten y aquí surge el protocolo unificado, aquí tenéis el manual del paciente y del terapeuta, traducidos también por nuestro grupo, fue lo primero que yo, esto siempre lo cuento cuando hago formación, cuando yo vi y leí el protocolo unificado en la versión en inglés, la primera del 2011, yo lo leí en el 2013 y cuando yo la leí lo primero que pensé es, bueno, primero que hay que traducirlo al castellano para que la gente lo pueda conocer, por supuesto, pero lo primero que pensé fue ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes de esto? Y lo segundo que pensé es esto se tiene que aplicar en grupo y en la pública porque esto es un salvavidas muy importante y eso es lo que se convirtió en un objetivo y así lo hemos podido realizar. Entonces aquí tenéis el protocolo unificado es un tratamiento manualizado, protocolizado, como veis, y también es modular con algunos módulos que ahora veremos rápidamente. Y os pongo esta frase de Aristóteles porque me encanta, porque aquí os pondría que el protocolo unificado lo que busca es mejorar las habilidades, las estrategias de regulación emocional en las personas que tienen dificultades para regular sus emociones. Pero en lugar de buscar, bueno, la definición de James Gross está muy bien, pero cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y esto es regular la emoción. Justamente esto es regular la emoción. Aquí tenéis la casa de la regulación emocional que plantea como metáfora el protocolo unificado. Y es que cuando una persona experimenta emociones de manera intensa, hemos dicho que su mente se va al pasado o al futuro y entonces hay mucha preocupación y en su mente aparecen pensamientos muy catastróficos o de indefensión o de recriminarse cosas, hemos dicho, y otras personas interpretan síntomas físicos de manera muy, muy catastrófica y tienen una característica común que es la evitación. Fijaros los componentes, los módulos que no podemos explicar con todo, pero sí que para que veáis los módulos que incluye el protocolo unificado. Lo primero y las bases de la casa es establecer objetivos muy claros desde el principio que sean alcanzables, medibles, descritos de una manera muy clara y el mantenimiento de la motivación. Aquí se han cogido ejercicios de la entrevista motivacional para poder utilizarlos en este módulo y una vez hemos trabajado esta parte, podemos subir en la habitación y a la siguiente habitación y vamos a trabajar qué son las emociones, la funcionalidad de las emociones, vamos a trabajar el análisis funcional de las emociones, qué antecedentes, qué respuesta emocional tengo y qué consecuencias a corto y largo plazo hay de las emociones que yo experimento. Esto lo harán comprendiendo tus emociones y después empezarán las cinco habilidades de regulación emocional en las que se basa el protocolo unificado que son, evidentemente, centrar tu atención en el momento presente sin juzgar, las técnicas de conciencia emocional, la flexibilidad cognitiva es muy importante, ayudar a las personas a interpretar de una manera diferente esa primera interpretación tan catastrófica que tienen y que va a ser muy complicado cambiar, ¿verdad? Ya no la cambiamos, ya no intentamos cambiarla, la aceptamos y buscamos nuevas interpretaciones, ¿verdad? Y una vez hecho este trabajo subimos hacia arriba y aquí ya tenemos que decidir, si la emoción no está justificada yo no me puedo dejar llevar por el impulso a actuar, tengo que hacer la conducta opuesta. Ahora, cuando la emoción sí que está justificada tendré que resolver el problema que me está indicando. Esto es lo que planteamos aquí. Y después vienen dos sesiones dedicadas a la exposición, una la exposición de las sensaciones físicas, acordaros que las personas con alta sensibilidad a la ansiedad necesitan exponerse a las sensaciones físicas para romper ese círculo entre que la sensación física es una señal de peligro, esto tienen que, en su mente debe cambiar esa asociación, ¿verdad? Y la exposición a la emoción intensa, ¿no? Lo que plantea el protocolo unificado con estas estrategias no es que la emoción disminuya de intensidad, sino que tú toleres una emoción intensa porque no tiene por qué ocurrir nada malo por experimentar emociones intensas y todos nosotros las vamos a vivir en nuestra vida varias veces, ¿verdad? Y por último, la prevención de recaídas. Estos serían los módulos, los ocho módulos que constituyen el protocolo unificado. Si os preguntáis ¿y este protocolo aplicado así es eficaz? Bueno, hasta ahora tenemos tres estudios a nivel internacional, dos de ellos metanálisis, son tres estudios de revisión, pero dos de ellos son metanálisis que indican, además muy recientes, como veis, es una línea muy joven, año 2019, año 2020 y año 2021. Pero estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados que indican que las personas que han recibido el tratamiento del protocolo unificado comparados con otro tratamiento activo también mejoran en su sintomatología ansiosa y depresiva, mejoran sus habilidades de regulación emocional y mejoran su calidad de vida. Y además, en algunos estudios, no en todos, pero en algunos estudios se ha encontrado que hay cambios en esa variable de vulnerabilidad importante que es el temperamento, es decir, disminuciones en neuroticismo y aumentos en extraversión. Así que parece que los estudios de metanálisis indican que sería un tratamiento indicado, indicado para el tratamiento de las personas con un trastorno emocional. ¿Y qué hemos hecho nosotros en España? ¿Qué hemos intentado hacer? Pues hemos intentado responder a estas preguntas. Fijaros, el primer estudio mientras recogíamos muestra y aplicábamos en grupo los tratamientos, nos dábamos cuenta de que las personas cuando le ofrecías el tratamiento grupal de entrada te decían que no. Yo no sé si en Argentina que tenéis una cultura más abierta al hecho de recibir terapia, es algo bastante más común quizá que en España que todavía sigue habiendo mucho estigma al tratamiento psicológico. Claro, cuando tú le planteas un tratamiento grupal encima te decían que no. Ahora, cuando algunos decían que sí o los convenciamos de alguna manera para decir que sí, nadie se quiere ir. De hecho, lo que te decían es apunta a mi padre para el siguiente grupo. Entonces, veíamos esta contradicción y entonces decidimos hacer este estudio y es preguntar a las personas que acudían por primera vez a una unidad de salud mental con un trastorno emocional qué formato de intervención preferirían recibir si pudieran elegir. Individual, grupal o online. Y los motivos por elegir cada uno de ellos o por qué han elegido el último, por ejemplo, uno de ellos. Este es el primer estudio que hicimos con 267 participantes, una media de edad de 38 años, como veis, con un diagnóstico principal de trastorno emocional y no sé cuál creéis que es el porcentaje y cuál es el formato de intervención que ganó, pero ganó por goleada, nunca mejor dicho en este momento, ¿verdad? Aquí tenemos los resultados. Los resultados indican que el 85% de los pacientes prefieren la intervención individual, el 14% el grupal y un despistado únicamente decidió el online. Y esto es importante, esto es importante, lo más importante son los motivos. Fijaros, no me interesa tanto esto sino este de aquí, el tratamiento grupal es un tratamiento muy coste efectivo para el sistema público, es decir, es mucho más caro tratar a la gente individual en grupo, sin embargo, no quieren el grupo. Y entonces, ¿cuáles son los motivos para rechazarlo? Falta de privacidad y dificultades en la expresión, es decir, bueno, hay más aquí, falta de cercanía, no lo considero eficaz, por lo tanto, estos argumentos deberían discutirse antes de ofrecer a un paciente la terapia grupal, habría que hablar de que no es cierto que la terapia grupal no sea eficaz o tan eficaz como la individual, que es cierto que podemos experimentar ciertas dificultades al principio si no estamos acostumbrados a hablar en público, pero habitualmente sueles acomodarte a esta situación grupal con el paso del tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, mucha gente ve muchas películas sobre qué es la terapia grupal y entonces piensa que todas las miradas se van a acercar y le van a preguntar qué haces aquí, por qué has venido aquí y que van a tener que contar cosas que no quieren contar. Todo esto antes de ofrecer el formato al paciente se le debe explicar, se le deben desmitificar esos mitos que hay sobre qué es la terapia grupal y entonces así aumentar la probabilidad de que la gente intente hacer terapia grupal. Sería lo mismo con la online porque también es costo efectiva como después probablemente os cuenten mis compañeros del simposio, ¿verdad? El tratamiento a través de la tecnología también es costo efectivo para el sistema pero realmente es muy poco utilizado, está muy poco utilizado por ahora en los sistemas públicos de salud pero sería igual, habría que hablar de qué ventajas tiene, ¿verdad? Ese fue un primer estudio que nos planteamos realizar y el segundo es el ya de aplicar el protocolo unificado en grupo, es un proyecto nacional multicéntrico, participaron 17 centros diferentes de toda España a los que estoy muy agradecido por todo el trabajo que han hecho durante tres años de realizar la formación, atender a todas las supervisiones tras cada sesión para intentar aplicar el tratamiento de la misma manera en todos los centros, ¿verdad? Y después recoger todos los datos, hay mucho trabajo detrás de este proyecto, Oscar Pérez es el doctorando que está llevando a cabo este estudio y esta es su tesis doctoral y ahí tenéis el protocolo de estudio por si alguien quiere saber con detalle las características del estudio pero lo que hicimos es adaptar el protocolo unificado en 12 sesiones porque otra cosa que tienes que hacer también aquí por lo menos en España cuando tú vendes un programa de tratamiento a la pública es que tiene que ser cerrado, tiene que ser un paquete cerrado. No puedes decir bueno, en función del paciente veremos qué número de sesiones, esto no es eficaz, esto no es eficiente, 12 sesiones. 12 sesiones, 2 horas de duración, terapeuta, ecoterapeuta, grupos de 8 personas, entre 8 y 10 personas muchas veces y una vez a la semana, es decir, se aplica el tratamiento en 12 sesiones, 3 meses. Han participado en este estudio, estos son datos, hace una semana que lo mandamos a publicar este artículo, es decir, que esto es una... nadie sabe estos datos todavía, los estoy explicando por primera vez, ¿verdad? 533 participantes, es el estudio del protocolo unificado con más pacientes hasta este momento, en la media de edad como tenéis 42 años, 277 en el protocolo unificado en grupo y se comparaba con otra condición activa que es el tratamiento que reciben en su unidad de salud mental, que suele ser una intervención individual con el número de sesiones que establezca el clínico. Como os he dicho antes, 12 sesiones y este es un poco para que lo veáis más claramente, todos empiezan a la vez, una vez han sido aleatorizados a cada condición, se hace una evaluación pre, claro, los que están aleatorizados al grupo de protocolo unificado en tres meses han acabado su tratamiento y se hace aquí un post entonces, pero también a los de tratamiento habitual se les hace un post con el número de sesiones que hayan recibido. Lo mismo pasará a los tres, a los seis y a los doce meses, por lo tanto, todo el tiempo en total, son 15 meses de tratamiento y os voy a enseñar qué ha pasado al final de esos 15 meses con los que han recibido el tratamiento habitual y con los que han recibido el protocolo unificado hace doce meses, porque lo acabaron hace doce meses, ¿verdad? Fijaros, el primer resultado es que, y es lo que os decía antes de nuestro sistema público de salud, fijaros, mientras que la media de sesiones en el protocolo unificado es de ocho en los primeros tres meses, ¿cuántas citas han recibido en ese periodo de tiempo la gente asignada a la terapia individual? Dos citas en tres meses y esta es la media habitual de citas porque no va a cambiar como veis en el futuro, al final, a los 15 meses o durante todo ese tiempo, la media de sesiones recibidas en el tratamiento habitual es de ocho sesiones en 15 meses, eso es una sesión cada mes y medio casi dos meses en algunos centros, eso no es aplicar un tratamiento adecuadamente y las sesiones son de 35 minutos. Entonces, claro, nosotros aplicamos más sesiones en ese periodo de tiempo y después hacemos las de seguimiento, por eso van aumentando seguimiento a los tres, a los seis y a los dos meses. Utilizando este tipo de análisis más sofisticado, vemos si hay qué efecto principal hay, os voy a explicar en principio cogiendo a todos a los 533 pacientes que han recibido una intervención, sea cual sea, a lo largo del tiempo hay cambios en las personas independientemente del tratamiento que hayan recibido y en las respuestas que sí, que las personas que han entrado a formar parte de cualquiera de las dos condiciones, a lo largo del tiempo han habido cambios significativos en síntomas depresivos evaluados con el BDI y con el OTSIS, síntomas de ansiedad, en calidad de vida y fijaros, en neuroticismo y en afecto negativo, pero no en extraversión y en afecto positivo, cuando se cogen a todos juntos. cuando intentamos averiguar si hay un efecto principal, un efecto que ha sido clave en producir cambios significativos a nivel de la condición, a ver si una condición quizá haya sido más influyente en los cambios que en otra, no hay diferencias estadísticamente significativas, estamos hablando de los cambios cuando ya en el último momento, en los 15 meses después del inicio de los tratamientos. El número de sesiones tampoco ha sido una variable con un efecto principal salvo en afecto positivo, es decir, aquellas personas con más sesiones sí que mejoraban en afecto positivo, por lo tanto, sí que hay un efecto principal del número de sesiones. Y cuando se tienen en cuenta las combinaciones, por ejemplo, tiempo por condición, no hay ningún efecto, digamos, un efecto principal del tiempo por condición y el tiempo por condición y el número de sesiones solo lo hay en síntomas depresivos a favor del protocolo unificado y en el número de sesiones entre 8 y 12 sesiones. ¿Vale? Es decir, que este es un diseño experimental que planteaba que el tratamiento habitual va a ser por lo menos igual de efectivo que el protocolo unificado y así lo demuestran los resultados cuando hacemos los análisis a los 15 meses. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos un zoom en los datos y comparamos las dos condiciones? Lo que ocurre es que en todas las medidas de evaluación hay un cambio estadísticamente significativo y con un tamaño del efecto mucho mayor en los pacientes atendidos en el protocolo unificado en comparación con el tratamiento habitual. Y fijaros, la única variable que no obtiene cambios estadísticamente significativos es en el tratamiento habitual y es en extraversión. Es decir, que en protocolo unificado sí que han habido cambios estadísticamente significativos además con un tamaño moderado en este caso en extraversión. ¿Sí? Por lo tanto, son igualmente eficaces en general, sí, pero el protocolo unificado ha producido cambios que se han mantenido, fijaros, cambios estadísticamente significativos con un tamaño mayor del efecto con tres meses y esos cambios se han mantenido doce meses después. Por lo tanto, lo que se consigue o uno de los grandes resultados de este estudio es que en tres meses podemos evitar el sufrimiento de mucha gente a través de un tratamiento breve e intensivo como es el protocolo unificado y grupal. Las personas, si seguimos utilizando el método tradicional que es individual, 35 minutos y durante a saber cuánto tiempo, pues necesitaremos hasta 15 meses de intervención para llegar a los mismos resultados que se consiguen con el protocolo unificado en únicamente tres meses. Aquí, a nivel gráfico, veis como siempre el protocolo unificado que es la línea azul consigue mejoras más importantes comparado con el tratamiento habitual. Aquí hay síntomas depresivos y ansiosos, en neuroticismo y también en extraversión. Y aquí abajo, cuando se les pregunta a los pacientes que es una variable muy importante, tu satisfacción con el tratamiento recibido en una puntuación en una escala de 0 a 10, la media es de 8,41. Por lo tanto, es una satisfacción muy elevada. Y otro estudio que hicimos tiene que ver con, bueno, hemos demostrado que es eficaz. Muy bien. ¿Pero es costo efectivo? ¿Es decir, es más barato hacer grupos en la pública? ¿No? El resultado es que sí. El resultado es que sí. Perdonar un momento. Que si no, perdonar un momento. Bueno, ya. Tenía aquí a mi perro detrás en el sofá, destrozándome el sofá. Fijaros, lo que intentamos hacer, además, en este estudio solo podíamos tener, teníamos muy poca información con toda la que debería tenerse en cuenta para hacer análisis de costo efectividad. Solo tuvimos en cuenta el precio por hora del terapeuta y el número de pacientes atendidos. Podríamos haber tenido otras variables en consideración, como las bajas laborales, que son costes indirectos, el coste del alquiler de las instalaciones, de la limpieza, etcétera. Pero solo tuvimos en cuenta lo que es el coste por hora del terapeuta y el número de pacientes. Y como veis, el coste, al principio, es más caro de los grupos, pero cuando hablamos de 12 meses después del tratamiento, el coste de tratar en grupo a los pacientes es más barato cuando se hace en grupo. Y esto es algo muy importante que los gestores en salud pública deberían conocer. Y por último, el tratamiento protocolo unificado en grupo ha sido deseficaz con seguimiento a los 12 meses después del tratamiento. Es coste efectivo para el sistema y algo muy importante que no deberíamos olvidar nunca y es. Pero los psicólogos se sienten cómodos con este tratamiento. ¿Lo aplicarían o no lo aplicarían? Hicimos este estudio con 33. Perdonad, que no me va a dejar mi perro. Esperad, solo un minuto. Solo un minuto. Ven aquí. Ven aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Bueno, esto no sé si, no sé si habéis estado en una conferencia donde esto pasara, pero esto es lo que ocurre y ya está, solucionado el problema. La cuestión es que, lo que os decía, es que hicimos este estudio con 33 profesionales que habían recibido la formación en protocolo unificado y lo habían aplicado en algún momento en su práctica clínica. Y lo que les preguntábamos es su grado de aceptabilidad general en una escala de 1 a 5, que claro, es que la aceptabilidad es muy elevada, 4,47. La actitud afectiva, es decir, si te gusta, porque esto es algo muy importante también, te gusta aplicar este tratamiento, te sientes cómodo utilizando el protocolo unificado, ¿no? O has experimentado dificultades, muy pocas, ¿no? Desde 1 a 5. Eficacia percibida, ética, ¿crees que hay consecuencias éticas si utilizas este tratamiento en lugar de otro, ¿no? O si es coherente la intervención, si por utilizar el protocolo unificado estás perdiendo alguna intervención que sería más útil, es la pérdida de oportunidades, ¿vale? Si te has sentido eficaz a la hora de aplicarlo y por último, si lo utilizarías en el futuro, ¿vale? Y como veis, todo, la aceptabilidad y la intención de uso por parte de los clínicos es muy elevada. Por lo tanto, en conclusión, hasta ahora, en este estudio lo que hemos concluido es que hay que informar sobre los pros y contras de cualquier formato de intervención, especialmente aquellos que son más coste efectivos para el sistema, como es el online y especialmente el grupo. El protocolo unificado es una intervención eficaz y coste efectiva para nuestro sistema público de salud y el protocolo unificado es una intervención aceptable para los profesionales y también satisfactoria para los participantes. Y ahora os quería comentar otros estudios que, como os decía, hemos tenido la oportunidad, se nos ha ofrecido oportunidades y hemos, entonces, aplicado el protocolo unificado en diferentes contextos, ¿no? Que es un tema de este simposio también, ¿no? Y aquí están los doctorandos, ¿no? que se han encargado de hacerlos. Fijaros, Verónica Martínez Borba ya es doctora, fue doctora hace casi dos meses ya y ella está interesada en la línea de salud mental perinatal. Y lo que hemos hecho hasta ahora en esta línea es aplicar el protocolo unificado en una paciente, en un estudio de caso, para ejemplificar cómo se aplicaría el protocolo unificado en un caso de depresión posparto, por ejemplo. Y otra cosa que hemos hecho con muy buenos resultados y nos ha gustado mucho hacer, realmente, es aplicar el protocolo unificado en formato preventivo en mujeres que están siendo atendidas en unidades de reproducción humana. Es decir, mujeres con infertilidad que reciben un tratamiento de fertilidad durante seis meses en la pública, ¿no? Y que están sometidas a grandes estresores, ¿no? Hormonales y también presiones también por la edad, por todas las cosas que hay alrededor, ¿verdad? La prevalencia de trastornos emocionales en esta población es muy alta, pero no se hace nada. Por tanto, hicimos una intervención preventiva con seguimiento al año online porque justamente cayó en la pandemia, por lo tanto, adaptamos la intervención que iba a ser grupal en el hospital, la hicimos online y los resultados se han publicado, son resultados muy positivos, con seguimiento a los seis meses, perdón, había hecho doce meses, seis meses. Y Alba es la que os comentaba antes, es la estudiante que está validando escalas dimensionales y entonces ella ha hecho la validación del OTSIS y el OASIS, dos escalas que se utilizan mucho en el protocolo unificado y también ha hecho la validación del MEDI en población clínica y no clínica y ahora hemos mandado también a publicar una validación de un instrumento de interferencia. Vanessa es una psicóloga clínica que trabaja en un hospital comarcal y ella está interesada en cualquier, ella dice, a mí me interesa cualquier cosa que se aplique en mujer. Entonces, ella lo que ha hecho es adaptar el protocolo unificado y lo aplicó en un estudio piloto en mujeres víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar y aplicó el protocolo en grupo y en este caso sí que hizo un seguimiento a los doce meses y con muy buenos resultados y de aceptación del protocolo. Ese estudio recibió un premio en la comunidad valenciana a mejores prácticas en servicios sociales, en innovación, en innovación en prácticas en servicios sociales. Después hizo otro, la directora del hospital le pidió, por favor, yo creo que fue entre la segunda y la tercera ola de la pandemia, si podía hacer algo con las personas, con los profesionales sanitarios y entonces adaptamos el protocolo unificado para ayudar a los sanitarios y también hicimos una intervención breve de cinco sesiones únicamente. Y otro de los estudios que ha realizado es también aplicar el protocolo unificado para ayudar a regular las emociones en pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Esto significa que los pacientes con obesidad mórbida que reciben esta intervención, entre un año y medio y dos años después de la operación vuelven a recuperar el peso y eso es la asociación de este problema de recuperar el peso tiene que ver con síntomas ansiosos, depresivos y también algo conocido como comer emocional. Por lo tanto, necesitan aprender a regular las emociones para poder mantener el peso después de la operación. Bueno, esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Trini, ya estamos acabando ya, y ella es psicóloga y trabaja con personas con alto riesgo de desarrollar un trastorno psicótico. Entonces, son jóvenes entre 17 y 24, 25 años que ya tienen determinada sintomatología pero no han tenido su primer episodio psicótico todavía y ella lo que ha hecho es adaptar el protocolo unificado a esta población y lo aplica en grupo y online. Y, bueno, ya hemos publicado el protocolo de estudio, ahora estamos acabando el estudio de caso y ella ya va por creo que el tercer grupo o el cuarto grupo y estamos recogiendo datos, esta es su tesis doctoral, aplicar el protocolo unificado en pacientes con alto riesgo de trastorno psicótico. Y, por último, Jordi está interesado en las intervenciones en población universitaria y lo que él hizo un estudio primero aplicando el protocolo unificado en pacientes en estudiantes universitarios con trastornos emocionales que se publicará este mes y después ahora hemos hecho una adaptación del protocolo unificado en formato preventivo y así, de esta manera, poder, con cinco sesiones, prevenir la aparición de problemas emocionales en la población universitaria. Este es el objetivo y, en principio, solo lo podemos hacer todavía en nuestra universidad, la Universidad de Zaragoza, pero, bueno, si nos dan financiación, pues podremos ampliarla a otras universidades, porque se hace online, por lo tanto, sería fácilmente utilizable en otras universidades, incluso países, pero por ahora solo podemos hacerlo en la Universidad de Zaragoza. Bueno, con estas ideas era daros estas pinceladas para que podáis entender toda la versatilidad que tiene el protocolo unificado y las adaptaciones que se van haciendo y desarrollando. Y, por último, hemos dicho antes que en el primer proyecto aprendimos que las personas atendidas en nuestro sistema público de salud reciben una sesión cada mes y medio de 30 minutos. Esto nos llevó a plantear otro proyecto y es el hecho de ¿podemos hacer algo entre sesiones? Es decir, ¿podemos hacer algo para que los pacientes puedan avanzar en su tratamiento, en su recuperación entre sesiones? Y esto es lo que se llaman intervenciones mixtas o blended y que lo que hacen es utilizar tecnología entre las sesiones con el terapeuta en presencial. Y esta es la aplicación que hemos diseñado para aplicar el protocolo unificado entre sesiones a través de los teléfonos móviles. Ya hemos publicado el protocolo de estudio y hemos hecho un primer análisis de focus group con tanto pacientes que recibieron el protocolo unificado para que nos contaran cómo se imaginan la aplicación y también con profesionales que conocen el protocolo unificado para que nos digan qué debería incluir, qué funcionalidades debería incluir la aplicación. Y estamos ahora ya empezando el piloto de este estudio. Y esto es todo lo que os quería contar hasta ahora. Muchas gracias y si queréis preguntar cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que súper interesante, muy inspirador la gran cantidad de trabajos que están realizando. La verdad que, bueno, aparte debo decir, Jorge es una persona muy generosa que ha compartido no solo su conocimiento sino su tiempo ayudándonos en muchos de los trabajos que también estamos intentando desarrollar acá. así que, bueno, la verdad que muy contento de su participación. Vamos a dejar las preguntas para el final así conversamos luego de la presentación del resto de los integrantes incluyéndome. Así que, bueno, ahora va a comenzar Milagros Cheleri que es licenciada y especialista en psicología clínica de la Universidad de Buenos Aires. es docente de la cátedra de psicofarmacología integrante del equipo de investigación que dirijo y, bueno, nada. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar en esta mesa junto con grandes colegas e investigadores. Voy a compartir la pantalla. Y, bueno, mi presentación va a ser acerca del diseño de IUPI que es una intervención online basada en el protocolo unificado que desarrollamos íntegramente en Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Para comenzar, las intervenciones basadas en Internet no son algo novedoso sino que existen hace más de dos décadas pero es recientemente a partir de la pandemia por COVID que cobran una mayor relevancia en la investigación. Consisten en programas autoguiados con fines de intervención. La mayoría de ellos se encuentran basados en la terapia cognitivo-conductual. Es la más estudiada. Estas intervenciones se operan a través de un sitio web al cual acceden los usuarios. Estos sitios web incluyen animaciones, videos, textos y audios en general. Pueden o no tener guía de un terapeuta. Cuando tienen guía de un terapeuta consiste en un llamado de aproximadamente 10 minutos de duración con el objetivo de revisar la tarea entre las sesiones. Y se espera que estas intervenciones produzcan un mayor acceso y adherencia a los tratamientos psicoterapéuticos. En cuanto a la eficacia de estas intervenciones se estudiaron en población con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos donde se encontraron resultados similares a los tratamientos cara a cara. Un reciente metanálisis que se realizó en el año 2018 donde se incluyeron 20 estudios y se compararon las intervenciones basadas en internet con los tratamientos cara a cara. Se encontraron resultados equivalentes para ansiedad y para depresión lo cual resulta sumamente prometedor. Bueno, el desarrollo de IUPI está enmarcado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en un PDE acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica dirigido por el doctor Cristian Garay y co-dirigido por el doctor Jorge Olmos y conformado por un equipo de psicólogos y de psiquiatras de esta universidad. A su vez participa la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires específicamente el Laboratorio de Sistemas Avanzados de la Información dirigido por el doctor Jorge Yerache y por su equipo de ingenieros y estudiantes de ingeniería. Y el trabajo del equipo de psicólogos y de psiquiatras fue entonces adaptar los ocho módulos del protocolo unificado estos ocho módulos que les contaba Jorge a distintas viñetas videos y animaciones. Ahora les voy a mostrar algunas. Este les presento fue el primer boceto de IUPI surge de las distintas reuniones que tuvimos con los ingenieros y nosotros les fuimos contando cómo queríamos que se vea la intervención en base a lo que habíamos leído y a lo que veíamos en otras intervenciones y ellos se encargaron de hacer este primer boceto. Este es el sitio web de IUPI aún no se encuentra totalmente operativo nosotros estamos cargando los módulos y preparando toda la intervención pero posiblemente ya muy brevemente se va a encontrar disponible para ingresar. Ahora les voy a mostrar a IUPI se puede ingresar de dos maneras una siendo paciente otra de las maneras es siendo terapeuta primero les voy a mostrar las vistas del paciente y vamos a ver algunos de los ejercicios que tienen los pacientes para hacer y luego les voy a mostrar la vista del terapeuta. Cuando un paciente ingresa a IUPI se encuentra en realidad cuando ingresa a la plataforma se encuentra con el programa que tiene asignado en este caso este paciente tiene asignado IUPI una vez que ingresa al programa que tiene asignado tiene distintos módulos de tratamiento con distintas actividades acaba de haber videos viñetas textos audios y una vez que termina de realizar las actividades se va a encontrar con las escalas Oasis y Otsis que son dos escalas que miden ansiedad y depresión que están asociadas al protocolo unificado y que en el equipo adaptamos a población argentina durante el año pasado bueno ahora les voy a mostrar el video el primer video que vamos a ver es una animación que hicimos en el equipo sobre el modelo funcional de los trastornos emocionales y es una de las primeras actividades que tienen los pacientes cuando ingresan al programa vamos a ver el ejemplo de Carla para armar el modelo funcional Carla tiene 22 años este año empezó la universidad y se siente abrumada frente a los exámenes ya que le producen mucha ansiedad esto le angustia mucho al punto que se plantea si debería continuar sus estudios cuando se acerca el momento del examen empieza a sentir mucho calor y una sensación de inestabilidad que le genera mucho temor Carla piensa que no podría concentrarse en el examen sintiéndose de esta manera lo que más le preocupa son los exámenes orales ya que tiene miedo de marearse por la ansiedad y quedarse en blanco esto le daría mucha vergüenza y piensa que el profesor nunca la va a probar cuando se empieza a sentir mal usualmente se va del aula y se vuelve a su casa o lleva con ella un clonazepam que toma unos minutos antes para poder rendir también lleva una gaseosa para el mareo cuando se siente muy triste se mete en la cama y pasa muchas horas allí en este ejemplo podemos ver que las emociones intensas de Carla son la ansiedad y la tristeza frente a esas emociones notamos una reacción aversiva Carla cree que estando nerviosa no se va a poder concentrar también cree que los nervios la van a hacer quedarse en blanco y de esa manera nunca podrá probar en el ejemplo podemos ver como Carla percibe a la ansiedad como algo peligroso y molesto que no le permitirá alcanzar sus objetivos por último podemos notar el afrontamiento evitativo como un intento de dejar de sentir la ansiedad Carla se va del aula y en los momentos en los que no puede escapar toma un clonazepam o tiene una gaseosa cerca para intentar reducir la emoción a su vez cuando está triste se queda en la cama como forma de evitar enfrentar las situaciones que le generan malestar ahora que viste como Carla armó su modelo funcional te toca a vos bueno esta es una de las primeras animaciones y ahora vamos a ver un video que se corresponde con el módulo 8 donde se trabaja la prevención de recaídas independientemente de las mejoras que hayas observado en el tratamiento puede ser que en algún momento sientas que tus emociones vuelven a subir estas subas y bajas son completamente normales del mismo modo que tu sistema inmunológico se ve afectado cuando estás bajo estrés y es más probable que te enfermes también es más probable que sientas emociones más intensas no te desalientes porque esto no necesariamente significa que estés recayendo estas fluctuaciones son completamente naturales y las habilidades que practicaste te pueden ayudar a mantenerte optimista y seguir practicando por ejemplo si frente a un aumento en tus emociones te sentís frustrado y empezás a pensar que el tratamiento no funcionó lo más probable es que te cueste seguir practicando pero si usás la conciencia plena y la flexibilidad cognitiva es probable que te ayuden a seguir usando todas estas habilidades que practicaste en el programa y seas más capaz de controlar tus emociones y experiencias emocionales bueno muchas gracias bueno y ahora les voy a mostrar un poco la vista del terapeuta los terapeutas cuando ingresan a UPI tienen el listado de pacientes asignados ahí pueden crear nuevos pacientes pueden actualizar las actividades de los pacientes que no las terminaron pueden asignar nuevos programas y pueden ver también el progreso del paciente por ejemplo es el progreso de unos pacientes y ver el progreso de los pacientes y ver que completaron los distintos ejercicios en las burbujas nos sirve para después establecer el llamado telefónico y poder ayudarlos con la tarea entre las sesiones y en cuanto a líneas futuras de investigación para ir finalizando en el año 2023 vamos a estar realizando esperamos el primer estudio piloto de UPI el objetivo va a ser evaluar la funcionalidad de la página web evaluar la experiencia del usuario y la aceptabilidad de la intervención y obtener los primeros resultados clínicos preliminares a su vez después de este primer estudio piloto esperamos poder realizar el primer estudio de la autorizado y controlado de UPI acá en Argentina y el objetivo va a ser estudiar la eficacia de la intervención en nuestra población y pensando en otras aplicaciones también para el futuro el año que viene tenemos en mente poder comenzar con un programa de prevención de trastornos emocionales en estudiantes universitarios la idea es replicar uno de los estudios que se encuentra haciendo Jorge allá en España y ver si lo podemos aplicar en nuestra población en un formato que sería mixto de una parte sincrónica y otra parte autoaplicada y malla a futuro pensar en adaptaciones de UPI para otros trastornos mentales que no sean los trastornos emocionales para los que fue diseñado bueno muchas gracias por su atención muchas gracias milagros bien bueno vamos a ir voy a compartir perfecto pero bueno un poco lo que les quiero comentar yo es el contexto en el cual estamos realizando trabajos como los que acaba de mencionar milagros como UPI dentro de los proyectos financiados y acreditados por la universidad de buenos aires que estamos desarrollando en principio les quiero comentar por ahí un estudio piloto que hicimos que realizamos en el año 2021 con mucho asesoramiento y ayuda de Jorge Osbach que realmente participó de manera muy generosa como les decía dedicando su orientación y tiempo es un estudio en el cual reclutamos a diferentes participantes bueno acá tienen como el diagrama de flujo donde pueden ver como fuimos incluyendo inicialmente los 35 participantes hasta que finalmente de los 9 contactados 7 fueron incluidos y comenzaron el tratamiento y 5 finalizaron el tratamiento o sea todos los participantes son evaluados por profesionales del equipo de investigación que no son los profesionales que luego integran el equipo de tratamiento la muestra conformada digamos fundamentalmente bueno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que tienen datos respecto del estado civil el nivel de educación y si tienen hijos o no y los resultados de este primer estudio piloto que como tal no tiene un grupo control digamos mostraron unos descensos significativos en los niveles de depresión desesperanzas dificultades en la regulación emocional el afecto negativo de estado y la sintomatología psicopatológica asimismo observamos un incremento significativo en los niveles de conciencia o atención plena y en los niveles de calidad de vida no se observaron diferencias significativas en los niveles de neuroticismo los tamaños de efectos son grandes para la conciencia plena para la sintomatología psicopatológica para la depresión la ansiedad la desesperanza y las dificultades en la regulación emocional así como el afecto negativo por ahí no lo aclaré al comienzo pero es una intervención grupal y realizada a distancia a través de una modalidad sincrónica a través de una plataforma como por ejemplo Zoom en la cual participaron los integrantes y fueron coordinados por dos integrantes del equipo los cuales tuvo Milagros y también Camila que aparecía en el video anterior a partir de estos resultados en este primer estudio piloto nos decidimos a iniciar la difícil aventura de realizar el estudio controlado y aleatorizado que es algo muy complejo especialmente porque los subsidios y los financiamientos que tenemos en nuestro contexto son bastante exiguos para realizar este tipo de estudio registramos el estudio aleatorizado y controlado y estamos trabajando en su desarrollo la idea es realizar un estudio experimental prospectivo y longitudinal de grupos paralelos con medidas pre y post tratamiento y medidas de seguimiento el tamaño de la muestra es nuestra idea lograr tener 90 participantes en cada grupo contemplando un 30% de abandonos de tratamiento este es el diagrama de flujo del consort group digamos en donde vamos a ir incluyendo a los participantes pero que en este momento no está todavía obviamente completado sino que estamos en una primera fase de realización del estudio los criterios de inclusión como en cualquier estudio aceptar el consentimiento informado promoterse a participar en la totalidad de las sesiones programadas aceptar la grabación del audio y el video de las sesiones con el objetivo de la supervisión las supervisiones por esto en nuestro contexto es necesario aclararlo porque no es tan frecuente pero las supervisiones de las intervenciones se hacen a partir de las audiograbaciones o de las videograbaciones es muy importante porque hay un sesgo muy grande entre lo que reportan los terapeutas y lo que realizamos en la práctica clínica entonces necesariamente para supervisar debemos observar las sesiones esto es una aclaración por ahí que en nuestro contexto no es tan frecuente hacer las supervisiones de este modo entonces por ahí por eso hago la aclaración en otros contextos las supervisiones siempre son así presentar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno por estrés postraumático según DSM-5 no presentar comorbilidades con trastornos psicóticos trastornos bipolares de la alimentación trastorno límite de la personalidad o presentar ideación suicida grave la intervención si es como les comentaba recién es una teleterapia sincrónica y grupal basada en el protocolo unificado de esta manera pretendemos un poco en la línea de lo que decía el profesor Osma y también lo que decía Milagros incrementar el acceso a las intervenciones y poder también reducir los costes los costos de las intervenciones que no es una cuestión económica en un sentido de reducir la cuestión sino justamente reducir la posibilidad de recursos que brindamos a las personas sino al contrario poder ampliar justamente porque siempre tenemos por más que en Argentina somos muchos los colegas que realizamos psicoterapia somos muchos los profesionales del ámbito de la salud mental igualmente hay una proporción muy grande de personas que no accede a tratamientos a pesar de que supuestamente uno diría bueno Argentina es un país ideal la ciudad de Buenos Aires que un psicólogo cada 90 habitantes que es muchísimo que no hay en ninguna otra parte del mundo igualmente el acceso a tratamientos con apoyo empírico y de estas características centrados en estas problemáticas es dificultoso la intervención llevaría 10 semanas y las sesiones serían de 90 minutos si son bueno una parte ya ha comenzado digamos de esta intervención paralelamente también en el equipo de investigación estamos realizando la validación y adaptación de instrumentos a nuestro contexto las escalas OASIS y OTSIS digamos que son escalas que son parte de las intervenciones del protocolo unificado que son parte del tratamiento es muy importante dentro del tratamiento la utilización del autorregistro de la sintomatología por parte de los pacientes semana a semana y es muy necesario contar con estos instrumentos adaptados a nuestra población así como también la escala para el uso de habilidades del protocolo unificado y estamos trabajando en eso así que bueno brevemente eso les quería comentar muchas gracias por la atención bueno ahora sí damos lugar a las preguntas comentarios que quieran hacer y el intercambio aprovechen para preguntarle a Jorge que a mí me ven seguido por acá por allá sí adelante un micrófono que vamos a alcanzar bueno acá Mariano este no ahí estamos alcanzando el micrófono ahí le llegó entonces para Jorge y otra para la colega investigadora yo lo que quiero saber puntualmente es cuáles son esas intervenciones virtuales los ejercicios que se le proponen a los pacientes en estas intervenciones híbridas o mixtas presenciales o virtuales qué tipo tanto en UPI en la plataforma como lo que proponía Jorge qué es lo que se le propone al paciente hacer qué tipo de ejercicios cuáles son esas intervenciones virtuales entre sesión y sesión presencial que el paciente tiene que realizar Jorge adelante sí pues muchas gracias por la pregunta en el caso bueno supongo que será en el UPI parecido pero además de que el paciente pueda acceder a los vídeos explicativos del contenido de cada uno de los módulos por ejemplo en el primer módulo hay dos ejercicios muy importantes que uno tiene que ver con establecer los objetivos de manera clara y ajustados porque mucha gente lo que te pide es quiero ser feliz o quiero no tener ansiedad claro estos no serían objetivos a conseguir con la terapia entonces establecer objetivos claros concisos o el balance decisional pros y contras de cambiar y pros y contras de permanecer igual para que valoren su grado de motivación también y que entiendan que cambiar significa esforzarse y que no va a ser fácil entonces son ejercicios que se hacen en este caso estos por ejemplo se hacen con el terapeuta presencial pero también estarían disponibles en la aplicación móvil y hay otros ejercicios en el módulo 2 por ejemplo descomponer una emoción en sus elementos por ejemplo cuando sientes una emoción hay cambios en tu cuerpo hay cambios en lo que piensas y también hay cambios hay un impulso actual de alguna manera que seas más consciente de estos cambios es otro ejercicio que veas y analices los antecedentes y las consecuencias que tienen las emociones que has experimentado durante la semana y después hay ejercicios relacionados con el prestar atención al momento presente sin juzgar son ejercicios de meditación o de anclaje en el presente ejercicios también todos estos en nuestro caso en nuestro proyecto el paciente va a ir a su ritmo entre sesiones con el terapeuta por lo tanto el terapeuta irá viendo en su plataforma cuáles son los módulos que ha realizado el paciente desde la última sesión qué ejercicio se ha hecho y continuará repasará cuando esté con el paciente delante he visto que has trabajado esto alguna duda etcétera y después seguirá con el tratamiento en el siguiente módulo en el que se encuentre el paciente así que por eso tienen que estar todos los ejercicios en la aplicación porque no se sabe cuánto va a avanzar el paciente entre sesiones y así podríamos seguir con ejemplos de ejercicios de identificar pensamientos alternativos cuando tienes un pensamiento intrusivo o un pensamiento automático negativo no sé si Milagros quiere seguir con ejemplos de ejercicios que utilizamos con el protocolo unificado si nosotros en el vídeo que yo les mostré que es un vídeo que explica el modelo funcional de los trastornos emocionales abajo el paciente tiene como burbujas que son espacios para completar y la idea es que vaya completando qué emociones intensas se identifica cuál es la reacción aversiva sobre esa emoción intensa que puede identificar y lo va completando también todo en la plataforma y después nosotros podemos entrar y verlo en la vista del terapeuta como les contaba en la presentación pero también sí todo lo que mencionó Jorge lo adaptamos de esa manera exacto ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes mi pregunta en realidad era no estoy segura si lo mencionaron o no pero en cuanto a un enfoque interdisciplinario o sea cómo harían respecto a un paciente que quizás requiera un tratamiento combinado o de una farmacoterapia o sea si tendría cabida en este abordaje sí en nuestro caso yo diría que el 80% como os decía antes en la presentación ya lleva un tratamiento farmacológico un ansiolítico un antidepresivo o los dos y a veces incluso un hipnótico es decir que el tratamiento farmacológico es algo muy habitual para el manejo de los trastornos emocionales no suelen ser dosis que imposibiliten el realizar terapia porque entonces sí que tendríamos que no sería apto para hacer la terapia pero suele ser suele ser así nosotros lo que hacemos es nuestro diseño solo pueden participar los pacientes que tengan una pauta farmacológica estable durante los tres meses anteriores a iniciar el diseño y que mantengan su pauta farmacológica durante todo el tratamiento a menos que haya algún requisito o alguna cuestión de crisis que necesite un ajuste de la medicación por lo tanto todos son estables en su medicación y no hay cambios de medicación durante todo el tiempo que dure la intervención y antes no lo he comentado pero en nuestros estudios por ejemplo en este coste de efectividad los pacientes disminuyen las dosis de medicación después del tratamiento y durante los seguimientos que es una muy buena noticia también Sí, bueno, el tema de los tratamientos combinados es bastante frecuente en esta población así que realmente sí es una muy buena pregunta muy interesante y bueno y hay que establecer también por ahí las intervenciones que nosotros pensamos las intervenciones a distancia el cuidado con los pacientes más graves o con riesgo y demás que justamente no los incluimos en los estudios tal vez porque bueno este tipo de intervenciones no requieran o no se realizan en este tipo de población y capaz requieran intervenciones de mayor intensidad con tal vez sesiones presenciales más continuas incluso individuales y demás ¿Una otra pregunta? Una preguntita más Las escalas que utilizas en el proyecto que presentaste de ansiedad y depresión son escalas que están ya digitalizadas las utilizas de forma virtual o lápiz y papel ¿Y cuál es la diferencia entre el lápiz y papel y la forma digital? En general se utilizan en formularios online porque el contacto con los pacientes en este tipo de intervenciones es a distancia Todo digitalizado Sí ¿No habría diferencias entre digitalizadas? Están pensadas para hacerlas de forma clásica ¿no? Lápiz y papel Entonces ¿no habría diferencia? Sí, no hemos encontrado diferencias pero es una buena pregunta para... Bueno, hoy en día mucha de la... del completamiento de instrumentos se hace online No sé, Jorge cuál es la experiencia de ustedes en ese sentido pero bueno realmente se ha implementado bastante No tengo presente ahora estudios que comparen la utilización así presencial con la hecha No sé si ustedes tienen... Estuve en una mesa esta mañana y justamente una de las diferencias había un test que se aplicaba de forma virtual y de forma lápiz y papel y la investigadora había encontrado una diferencia con uno de los ítems ¿no es cierto? Que tiene que ver la diferencia con que a veces se administra de forma grupal entonces la ansiedad de ser administrado de forma grupal y la diferencia con la forma virtual que el sujeto lo realiza solo en casa ¿no? Claro, claro Sí, tiene todo el sentido del mundo debería hacerse esto también el validar los instrumentos en función del formato en el que se aplican nosotros las validamos en lápiz y papel porque el primer proyecto era grupal y era presencial y ahora que lo aplicaremos a través de la aplicación móvil también tendremos que hacer la validación también de la escala pueden cambiar incluso los puntos de corte en función del formato por lo tanto tiene mucho sentido el hacerlo así Sí Es una muy buena pregunta Oasis y Otsis las dos escalas Sí son escalas que se utilizan están en el manual del protocolo unificado las van a encontrar Hola, qué tal Buenas tardes Les quería consultar por el formato grupal si hay alguna no sé algún módulo o alguna intervención en particular que hayan notado que sea más fácil quizás de llevar a cabo que comparado con el formato individual y al revés también y quizás hay alguna intervención particular que digan esto es muy difícil de llevar a cabo de manera grupal a diferencia del individual Me encanta la pregunta muchas gracias Sí, de hecho habría que tener en cuenta cuando hacemos la inter por ejemplo yo soy muy fan de la terapia grupal me gusta mucho la terapia grupal entonces para mí todas las sesiones me gustan más hacer siempre la terapia grupal que la individual aunque se puede aplicar exactamente igual pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta por ejemplo algo cuando lo haces grupal y haces el módulo de exposiciones es decir cuando tú haces la exposición emocional a una emoción intensa en algunas ocasiones si el ítem de la jerarquía que está graduada puedes utilizarlo puedes hacerlo en sesión por ejemplo pues entonces siempre va a ser más fácil para el paciente hacerlo en un contexto de la oficina del terapeuta que está solo hacer una exposición delante de todos los demás a lo mejor es algo que tendrías que tener en cuenta o por ejemplo imaginaros una persona que dentro de este módulo haya vivido un trauma y tenga que exponerse a la imagen del trauma de la situación traumática esto no se va a hacer en grupo no se debería hacer en grupo en casos de trastorno obsesivo compulsivo muchos de ellos tienen mucha vergüenza a contar qué pensamiento intrusivo tienen entonces en el módulo de flexibilidad cognitiva a veces haces una sesión individual con estos pacientes para que entiendan cómo utilizar la flexibilidad cognitiva en el caso de sus pensamientos intrusivos porque van a ser diferentes la forma de intervenir será diferente que en el caso de los pensamientos automáticos negativos entonces pues a veces en algún contenido por ejemplo en la flexibilidad cognitiva y en la exposición emocional deberías incluir en algunos casos o combinarlo con sesiones individuales para que el paciente entienda cómo hacerlo y después si quiere ir a la sesión grupal porque la gente cuenta sus exposiciones pues puede hacerlo si quiere pero yo creo que en esos dos módulos específicamente habría que tener en cuenta el formato es una muy buena pregunta Bueno tendríamos que ya ir dando por cerrado ¿hay lugar para alguna pregunta más? Bueno muchísimas ah por allá hay sí allá hay otra pregunta te quería preguntar a la colega en el formato de IUPI está bien si los videos tienen la idea de ser tener acción terapéutica como cuando explican que son reacciones normales o si no no tienen es como para explicar pero no no se basan en estudiar eso si producen algún efecto o no o que sea como la como una unión entre las dos sesiones ponerle que sea en tres sesiones no sé si se entendió no se escucha muy bien si querés repetir ahora eso ahora sí ahora sí más cerca perdón sí quería preguntar si el video en sí entre sesión y sesión o las actividades que se hacen tienden a generar no sé un efecto más terapéutico o es una forma de implementar como el modelo para ver qué sucede no sé no bueno en los videos la idea es ilustrar un poco varias cuestiones hacer resúmenes presentar a veces en algunos de los videos se puede presentar el registro ARCO que es un registro que se utiliza en el protocolo unificado en otros videos se hace una introducción como la animación que vieron acerca también de diferentes componentes de la emoción cada video tiene como un fin un tanto didáctico digamos y lo interesante es que el paciente lo puede ver cuantas veces quiera cosa que por ahí si uno lo explica en una sesión grupal presencial supónganse o bueno a distancia en cualquier sesión pero la persona no tiene esa información bueno capaz no puede hacer ese refuerzo de volver a ver de volver a si le queda una duda bueno acá tiene el video lo puede volver a ver lo puede volver a escuchar igual que los audios igual que bueno una infinidad de recursos que brinda la tecnología que pensamos puede tener una ventaja por sobre la forma tradicional de hacer una terapia sea en forma presencial o sea en forma sincrónica pero sin este tipo de soporte eso por lo menos no sé si quieren agregar algo Jorge o Milagros no yo creo que la pregunta no sé yo la he interpretado también como además de lo que has comentado de si durante las sesiones el paciente sigue accediendo a contenido terapéutico solo hace práctica de ejercicios o algo así en ese caso en nuestro caso tendría las dos opciones el ver contenido terapéutico porque están los vídeos explicativos y además los ejercicios que tendría que hacer no sé si la pregunta iba por ahí o no pero si es así porque también tendría sentido únicamente utilizar una aplicación móvil para hacer ejercicios y entrenar que no fuera añadida un contenido terapéutico pero en nuestro caso sí que lo hemos añadido y en vuestro caso creo que también la aplicación Bueno muchísimas gracias Jorge porque hasta esta hora en esta noche otoñal allá y bueno muchas gracias a todos por participar por las preguntas así que bueno un aplauso para todos ustedes Gracias Bueno hablamos vale chao gracias chao Chau